Que Dios me los bendiga hoy, miércoles 14 de marzo 2018, recuerden que ya estamos en la cuarta semana de cuaresma y hoy como siempre veremos que es lo que nos dice la Sagrada Escritura. La primera lectura me llama tanto la atención porque como les digo la lectura es propia para cada uno individual, hoy me dice a mí, te dice a ti, me dice que va a ser caminos en los cerros, que nos va a llevar a las vertientes de agua. Y que además, si tu madre se olvidara de ti, él no se olvida. Para comprobar vamos a ver lo que nos dice, les dije que en Isaías el capítulo 49 del 8 al 15 nos dice la Sagrada Escritura. Yahvé te asegura, en el momento oportuno te atendí, el día de la salvación te socorrí. Quise que fueras alianza del pueblo, que reconstruyeras el país y entregaras a los dueños las propiedades destruidas. Dirás a los prisioneros, salgan, a los que están en la oscuridad, salgan a la luz. A lo largo del camino, pastarán y no les faltará el pasto ni en los cerros pelados. No padecerán hambre ni sed, y no estarán expuestos al viento quemante ni al sol. Pues el que se compadece de ellos, los guiará y los llevará hasta donde están las vertientes de agua. Haré caminos a través de las montañas, y pavimentaré los senderos. Y ahora mira cómo vuelven de tierras lejanas, del norte y del oeste del país de Sinim. Cielos, griten de alegría. Tierra, alégrate. Cerros, salten y canten de gozo, porque Yahvé ha consolado a su pueblo y se ha acordado de los afligidos. Y Sion decía, Yahvé me ha olvidado, y el Señor se ha olvidado de mí. Pero, ¿puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría? ¿O dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué hermosas palabras me dice hoy mi Señor! Me dice a mí, y te dice a ti. Dice que va a ser caminos sobre las montañas. ¿Y qué nos dice aquí? Aquí nos dice que, aunque muchas veces vayamos entre las montañas de problemas, estrés, depresión, si confiamos en Él, Él nos guiará hasta el final. Veremos qué nos dice, qué es lo que nos dice el Santo Evangelio, según San Juan. Capítulo 5 del 17 en adelante nos dice. Pero Jesús les respondió, mi Padre sigue trabajando, y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamarlo su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino sólo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo, y le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que éstas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar. Para que todos los que honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en Él, en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para Él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora y ya estamos en ella, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco la voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, mi Señor Jesús. Qué grandes y hermosas palabras nos dice hoy nuestro Señor. y hoy hoy me encontré con una persona que me platicó su historia que yo creo que se puede repetir en cualquiera de nosotros. A ver si alcanzo a acordarme de lo que él me platicaba. me dijo que había sido transportado al hospital luego de que le diagnosticaron un problema cardíaco y me decía que le habían dicho que estaba mal del corazón y y pues para él fue una noticia no muy agradable le dijeron que toda su presión su respiración estaba por abajo de lo normal me decía él y pues estuvo hospitalizado algunos días me dijo pero dice que que les dijo que los doctores le dijeron vamos a ver si los medicamentos te hacen efecto por lo tanto dice que le dijeron te vamos a poner en espera de un trasplante y me decía el señor dice que él les dijo eso no puede ser pero de cualquier manera fue una una mala noticia una triste noticia para él pero bueno dice que afortunadamente luego de meses de estar en visitas y en visitas al doctor y cuidándose todo volvió a la normalidad pero dice que fue una gran experiencia para él dice nada nos prepara para la posibilidad de la muerte decía en en muchos funerales dice que que conocía a mucha gente y pues él conocía a mucha gente y dice que les decía que siempre les decía a él este podría ser el último miércoles y están preparados dice que les decía a él y y decía y hoy yo yo estoy aquí pensando si será el último miércoles para mí y bueno el punto es de que él me daba entender y decía que que si todos estaremos preparados para la muerte dice que esa experiencia le sirvió mucho a él dice que cada vez ya respira más profundo y le da gracias a Dios porque cada momento de la vida puede ser el último dice que su diagnóstico fue llamado un máximo de alerta para él y dice que decía que que esta tierra esta como decía esta vida es tan maravillosa dice que hay que hacer crecer la fe acercarnos a Dios me platica el Señor también me decía fíjense lo que yo les decía ayer que hay que gozar de de la naturaleza así mismo él me dice que que él ahora se va a dedicar a disfrutar de de cada sonrisa dice yo me deleito hasta de cada niño cuando lo veo que se sonríen y pues para mí me llegó la plática que tuve con él dice que cada oportunidad de esta vida hay que aprovecharla porque cualquier suspiro puede ser ya el último y nada está garantizado hacer más respiros y bueno pues sería bien hacer una chau chau